que habla de los sueños y que si soñamos muy fuerte, muy fuerte, al final esos sueños se hacen... ...y me llegan, tempe, es muy posible si tú, estás perdido, suena, que no existe el frontera... ...y amor sin parejas, es atrás, vive con la emoción de volver a seguir, a vivir la paz... ...siembra en tu camino un nuevo destino y el sol brillará... ...donde las almas se juntan en luz... ...la bondad y el amor renacerá... ...y el día que cumplemos, este sueño cambiará... ...no habrá nadie que descubra de tu alma una verdad... ...señar... ...que no existen fronteras... ...de amor sin parejas... ...de amor sin parejas... ...que no existen fronteras... ...que no existen fronteras... Donde todos los días, el sol brillará No creer, las calmas se unan en luz La onda y el amor renacerá No, 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 sueña, sueña Sueña, sueña, sueña tú No sueñas No sueñas